Hola Santico, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video acá en mi canal Marpa María Santos El día de hoy te traigo un video de estiramiento y flexiones con la pelota de fútbol Este video lo vi, me resultó muy interesante y quería hacerlo yo Antes de empezar te voy a pedir un favor, suscríbete a mi canal, activa notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales que te las voy a estar dejando allá abajito Recuerda que tengo redes privadas como OnlyPatreon, por si te interesa también seguirme por allá Comencemos con este video ya Ahora, el día de hoy voy a estar haciendo unas flexiones de mis piernas con la pelota para que mis músculos se relajen Entonces vamos a comenzar La cojo bien, la revuelvo Ok, tengo que perfeccionar la técnica Esto trabaja muchísimo lo que es esta parte del muslo y la parte de abajo, ahora para el otro lado De hecho siento dolor, de verdad Cuando lo hago, si está efectivo, pensé que no era tan efectivo el ejercicio, pero sí Mientras más lejano logra hacerlo Ahora vamos a llevarlo hacia adelante y hacia atrás Y ahora vamos a llevarlo hacia adelante y hacia atrás Y ahora vamos a llevarlo hacia adelante y hacia atrás Y para terminar vamos a hacer una pequeña mariposa Como pueden ver de mi primer video a este, ya puedo hacer muchísimo mejor la mariposa Y es debido a que estoy calentando muchísimo más Entonces vamos a tratar de estirar nuestra espalda a lo mejor Y vamos a acabar el ejercicio con unas respiraciones Este video llegó hasta aquí, espero te lo hayas disfrutado muchísimo Y puedas ponerlo en práctica en tu casa No olvides seguirme en mis redes sociales y en mis redes exclusivas Mi Only, mi Patreon, por allá te espero No olvides decirme si este video quedó bien ¿Sí quedó bien? ¿Sí quedó? ¿Sí quedó bien